Dentro de poco hay elecciones en Andalucía y el actual presidente y líder del PP, Juan Manuel Moreno, se presenta como un político educado, de centro y eficaz. Para comprobar la eficacia de su gobierno he realizado un balance de su mandato desde el punto de vista económico y te ofrezco a continuación un resumen de mis conclusiones. Moreno Bonilla ha incumplido sus promesas electorales. Moreno no ha cumplido su promesa de acabar con los pisos de alquiler que los altos cargos que proceden de otras provincias utilizan en Sevilla con cargo al presupuesto. Moreno no ha cumplido su promesa de reducir cargos públicos. Ahora se gasta más que antes en personal directivo a dedo en la Junta de Andalucía. Moreno prometió no derrochar dinero en empleo público, como decía que había hecho el PSOE. Y su gobierno, sin embargo, lo ha aumentado en un 6%. Moreno no ha cumplido su promesa de eliminar las listas de espera en la sanidad pública, como sabe cualquier persona que viva en Andalucía y necesite ir al médico. Moreno tampoco ha cumplido su promesa de eliminar las listas de espera en la tramitación de la dependencia. Moreno no ha cumplido su promesa de equiparar los sueldos de profesores a la media nacional. Moreno no ha cumplido su promesa en materia de empleo. Prometió crear 600.000 puestos de trabajo. Los últimos datos de la encuesta de población activa indican que solo hay 233.000 empleos, más ahora que a principios de 2018. Sus promesas de bajar impuestos las ha incumplido a medias. Las ha cumplido para los ricos que heredan más de un millón de euros, pues prácticamente les ha eliminado la carga por sucesiones y donaciones. Pero no ha cumplido su promesa para las rentas más bajas, pues Andalucía sigue estando en el tramo más alto del IRPF. Con Moreno Bonilla, la economía en general no ha ido mejor en Andalucía. A final de 2021 nuestro PIB per cápita era casi 500 euros al año más bajo que cuando empezó a gobernar Moreno. La convergencia con la Unión Europea ha empeorado con el gobierno de Moreno. Hemos sido peor que el total nacional en producción industrial, en actividad del sector servicios, en turismo, en comercial por menor o en exportaciones, salvo quizás en los últimos meses. Y desde luego no solo no ha hecho nada para arreglarlo, sino que ha reforzado el principal problema que tiene nuestra economía, que las cadenas de valor y la toma de decisiones se han entregado a capitales y empresas que ni piensan en Andalucía ni se interesan por nuestro desarrollo. Con Moreno Bonilla, nuestro mercado de trabajo tampoco ha mejorado. Si nos comparamos con el conjunto nacional, en Andalucía ha disminuido un poco más la tasa de paro, pero sigue habiendo el mismo número de personas registradas como desempleadas que cuando comenzó a gobernar. Y se ha bajado un poco con Moreno ha sido porque ha aumentado mucho, 133.000 personas, la población inactiva de menos de 45 años, es decir, la que se desanima y deja de buscar empleo. Además, con la derecha se ha disparado el número de autónomos, la mayoría de ellos falsos y con condiciones de empleo y salario mucho peores que antes. Y no se olvide que si se ha recuperado bien el empleo en toda España tras la pandemia, ha sido gracias a las medidas de apoyo del gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, medidas que no dejó de criticar el Partido Popular de Moreno, diciendo, vaya luminarias, que iban a ser desastrosas. Moreno y su gobierno no gastan bien el dinero. El gobierno de la derecha en Andalucía ha tenido una menor ejecución del presupuesto que el resto de las comunidades autónomas. En 2020, solo gastó un 5% del dinero inicialmente destinado a ayudar a los trabajadores por cuenta propia y a los proyectos de economía social. Ha dejado de gastar casi 900 millones de euros que estaban destinados a políticas de empleo, al apoyo a autónomos y a dar ayudas al tejido empresarial o incentivos a la contratación. El dinero que le cuesta al gobierno andaluz cada receta médica subió un 16% en 2021. El gobierno de Moreno solo ha ejecutado el 49% del presupuesto destinado a combatir la violencia de género. Y la derecha ha aumentado más el gasto corriente que el dedicado a políticas de investigación, innovación y sociedad del conocimiento que son las decisivas para la economía y para garantizar nuestro buen futuro. Moreno y su gobierno han deteriorado la sanidad pública en beneficio de la privada en Andalucía. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública elabora unos indicadores de calidad de los servicios sanitarios de las diferentes comunidades autónomas. En 2018 Andalucía estaba en la sexta posición por la cola. En 2021 en la penúltima. Ha sido la comunidad que más puestos ha bajado en el ranking. El gobierno de Moreno ha despedido a miles de sanitarios cuando la pandemia ni siquiera se había acabado. En Andalucía hay casi 840.000 personas en lista de espera. Y mientras esto ha ocurrido, los seguros de sanidad privada en Andalucía lógicamente aumentan entre un 5 y un 7% cada año. Y ya casi uno de cada cuatro andaluces lo ha tenido que suscribir. Moreno, Bonilla y su gobierno han maltratado a la educación pública y al profesorado para apoyar a la privada. De 2019 a 2022 ha suprimido 1.181 unidades en los centros educativos públicos y varios colegios o escuelas rurales. El presupuesto de educación ha bajado del 23,8% en 2018 al 20,7% en 2021. La imposición de actividades complementarias y extraescolares de pago, el aumento del número de conciertos y el decreto de escolarización de 2020, que favorece claramente la educación privada frente a la pública, muestran que su objetivo ha sido favorecer a esta última. Lo mismo que ha ocurrido con las universidades. Les recortó 135 millones de euros en medio de la pandemia y ha aprobado un sistema de financiación que no cubre sus gastos de funcionamiento a la vez que da luz verde a universidades privadas que no tienen calidad suficiente. ¿A quién baja Moreno los impuestos y qué consecuencias tendrá eso? ¿A quién beneficia reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? A la población más rica. ¿A quién beneficia bajar los tributos sobre el juego? Pues a quien hace negocio sembrando ludopatía en los barrios empobrecidos. ¿A quién beneficia haber dejado prácticamente nada el impuesto sobre herencias de más de un millón de euros por persona? Pues a quien tiene la fortuna de recibirlas, es decir, muy pocas personas. ¿A quién beneficia reducir el impuesto que pagan quienes llevan a sus hijos a centros privados? A los grupos de renta más alta que pueden pagarlas. ¿Cuánto han ahorrado las familias con renta más baja por la reforma de Moreno? Pues unos 60 euros al año. Las más ricas, 3.600. La gran propuesta que plantea Moreno en estas elecciones para la próxima legislatura es bajar masivamente los impuestos. Las derechas vienen haciendo reformas fiscales de este tipo desde hace bastantes años. Allí donde gobierna, así que sabemos perfectamente cuáles han sido sus consecuencias. Menos impuestos para los más ricos, más carga fiscal para los más pobres, peores servicios públicos y expansión de los privados, que sólo pueden pagar quienes disfrutan de rentas más elevadas. Piénsalo bien. ¿Quién podría pagarse de su propio bolsillo la sanidad o la educación si fueran privadas? ¿Quién va a proporcionar medicina o formación a la gente corriente si desaparecen los servicios públicos esenciales? ¿Cómo se podrían haber financiado los ERTE y las ayudas a las empresas durante la pandemia sin impuestos? Infórmate bien y no te dejes seducir ni engañar por las buenas palabras. Piensa a quién te conviene votar y a quién beneficia que te quedes en casa y no votes. Y por último una cosa, a mí no me van a llamar para que diga estas cosas en los grandes medios. Si tú no me ayudas a difundir estos vídeos, no se podrá conocer la otra cara de lo que te cuentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!